Y que se debe llegar sobre los informes de mis viajes y mis salidas. Bueno, aquí estoy y le voy a informar personalmente al regidor. Dentro de toda la gestión solamente tengo una salida con viáticos, la cual se ha realizado en la reunión en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sobre el proyecto de la avenida Evitamiento. No tengo ningún viático más, los demás han sido reuniones de coordinaciones dentro de la jurisdicción las que he tenido para informarme y decirle que se pueda en todo caso medir en cuanto a algunas declaraciones. Este asilo considera pertinente, ya que primero hay que tener la información y después de ello decidir así. Nada más. Eso sería. Señor alcalde, este es el debate, pero si me permite responderlo. Yo creo que ya en las siguientes preguntas. Bueno, en todo caso es un pedido, ¿no? No sé si se puede tomar la votación. Un pedido sobre mis viajes. Claro. Para un informe. Claro. A ver, sometemos a votación, pero ya le he informado y supongo que lo mismo va a decir ese informe. Bien, los que estén de acuerdo, sírvanse a levantar el brazo. Por mayoría no se acuerda a la regidora hacer el presentimiento. Que quede constancia, ¿no? Que no se esté informando sobre su bien. Señor alcalde, disculpe usted. Creemos que usted ya ha hecho el informe respectivo y sería vano ya tener que hacer la votación, a favor. Nada más, señor alcalde. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a proceder con... Gracias. Gracias. Gracias.